que este tipo de acciones estas son acciones vandálicas la construcción del megaproyecto turístico montpalas que incluye las ya polémicas torres de 18 pisos en playa macao katkana ha generado un conflicto entre hoteleros de la zona al que no escape el gobierno con su ministerio de turismo la obra que contempla una inversión de 600 millones de dólares y que entraría en operación en tres años tendrá 2149 habitaciones 16 restaurantes un campo de golf y alojamiento para empleados según la familia chapur los mexicanos promotores del proyecto las torres del montpalas han puesto en peligro la luna de miel que durante tantos años han disfrutado hoteleros y gobierno en cualquier costa de quisqueya la bella donde en todas las épocas del año abunde el sol y sobra la arena como una muestra del apoyo oficial que tiene el proyecto el presidente danilo medina agarró la pala y dio el primer palazo para dejar iniciado los trabajos y su ministro de turismo francisco javier garcía aprovechó su discurso para advertir a quienes se oponen a las torres de macao que el país está por encima de todos mantendremos una línea permanente de comunicación en la que prime el diálogo el respeto a la libre competencia entre los actores económicos privados que pertenecen a la industria y el respeto a la ley en este último punto hay que decir que nadie en absoluto está por encima de la ley ni las autoridades ni los empresarios quienes se oponen a la construcción de las torres que se levantarán en el distrito municipal verón puntacana alegan que de forma clandestina el ministerio de turismo metió por debajo de la mesa una resolución aprobando un aumento del número de pisos que están permitidos en esa zona y agregan que eso va en contra del modelo de baja altura implementado hasta el momento y que definen como exitoso pues hay que dejar que pienso yo que ese proyecto ya se haga como excepción hay quienes señalan que la discordia por la construcción de las torres dirigidas a un turismo de lujo y alta rentabilidad no pasa de ser parte de un conflicto de intereses entre empresarios de la industria hotelera entiendo que esto es una cuestión de intereses particulares que no pueden estar supeditados a los intereses nacionales me tienes harto quien el vecino tienes al ryanieri porque en busca de una salida al conflicto se habrían hecho algunos intentos de diálogo pero sin ningún éxito se va a volver a consenso se va a lograr una unidad y se va a lograr con respeto en un país que aún carece de una legislación de ordenamiento territorial el uso de suelo se maneja a través de resoluciones de instituciones relacionadas con cada caso donde inversionistas millonarios siempre apuestan el logro de sus objetivos para proceso francisco javier